Así se vive en el bloque Bien, bien, bienvenido Everybody, gasa en todo domingo Bienvenido, yeah, everybody La gasa en todo el atrepito Hacer un robo al papo en el Vaticano Robo al papo en el Vaticano La calle está con nosotros como Aneta con rap La calle está con nosotros como Aneta con rap Si Dios me manda para el infierno Al diablo, los holopeos Con todo el peso record Eastside Music Barrio México en alta Bien, bien, bienvenido Everybody, gasa en todo domingo Ahora hago un rido Pa' la tierra que nací yo Yo siempre represento la república No bregamos dúplica Por eso somos grandes, libres y únicas Y no tenemos que envidiar en nada a Miami Aquí en Lamborghini's Pibli's y Ferraris Tú sabes por qué yo no tengo los Grammys Porque ellos me agarran y deportan Y se salvaron que es Salamis Como un río Yo solo le quiero y le digo a tu hilo Si estoy conto de efectivo Voy a entrar en su bolsilla Aquí en mi ley Todo el mundo va a hacer lo que quiere De los minas guachupitas Las galletas y lo más mellas que tú vices Quiere que te quiten los blimpines Hay un socio que te convierte en la pasoda en un guince Quizás somos un poco ignorantes Pero tenemos la mente brillante Somos los traficantes Aquí te hacen chilena que tumbas de un elefante Y cuando te tumbas Pa' que nunca te levantes Anti era con mocha Joder toda la cosa Con bacon soda Por si la moca Los Estados Unidos y Europa Son otra cosa Pero que importa Aquí se vive la vida más loca Bitch También hay que bluff Bitch Joder todo el hijo de los peros Que no me pongan pero Ella callando moca activa Pa' los juideros Ando con lo mío encima Pa' poner los frecuas rayas Y un 357 Acuanta por si te empantas Lo que tú dices Estamos pasados de bacano Me da trepito a hacerle un robo al papa en el Vaticano Ando con la gente mía que de patria somos hermanos Primero represento a Dios Porque yo sí soy rapero y represento mi patria Porque yo sí soy delquero Aún me quieran criticar Pero sin para alienar Yo expreso lo que siento porque tengo libertad Y pa' el que no me conoce Chequea como es quien lo dice Yo soy el que te convierte en la pasoda en un quince Lo que ha venido a calle y callejón Lo que agarramos y prendemos el blom Lo que aquí a Chivato se le ejecuta Lo que 24-7 con la búsqueda Lo que Avenida calle y callejón Lo que Agarramos y prendemos el blom Lo que Aquí a Chivato se le ejecuta Lo que 24-7 con la búsqueda Entiendan que aunque quieran no nos Entiendan que aunque quieran no nos podemos quitar La calle está con nosotros como Aneta Morrá Que somos acelerados, trascendidos y con piquetes Un criado en malo coro, avería, merma y fuerte Si no sabes vete, corre, no tamo en paquete Somos el filo del cuchillo con el que te va a matar El pase que te diste y te dejó sin respirar La patana que chocó al motorista por atrás El loco que vino a matarte con esta pedra Enamorado del rap Como del mal aliento el jor, le re de Santo Domingo No existe temor Leña con los fariseos, pa' loco fuera de aquí Porque hice cinco presos y nunca te vi Tú no compraste una leche cuando a mí me dio un patrí Porque no sé si sabía que me estaba matando No sé si sabía que con gente empurajando Con papeleta azul y con culo de contrabando Tú estás divariando, dime Tú no piensas a malo de la cabeza Baja donde pa'o la trenza Baja tu defensa, tu codorra suena mensa Mi foto dice se busca, hay plomo de recompensa Plomo, 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 plomo de recompensa Si Dios me manda pa'l infierno, al diablo, los jolopeo Yo no pierdo tiempo, no hago coro con fariseo Yo me cedo a los meneos de la droga y el dripeo Si se pasan de las rayas, mis bloques los veo feo Yo nací pa' ese capo, no importa la federal Soy rico en delincuencia, tengo mente criminal Yo te exploto donde quiera, no te voy a discriminar Príncipe no joda conmigo, suéltame el instrumental Yo tengo panas más si caros que Scalface En el barrio donde vivo mi pana no existe ley Con el chale coposo a ti la espalda se te explota El chale coposo del diablo pa' que nadie te conozca I know, I know, I know you wanna hate You don't wanna see me eat P-A-N-S o yo sea H-R-I Tú quieres nueve días, come and fuck with me Tengo a sacar la tripa, I'mma make you bleed Nigga, I'mma make you bleed Así se ve que el roque Avenida Alcalia y Callejón Agarramos y prendemos el blog Aquí al chivato se le ejecuta 24 a 7 con la búlgara Con todo el peso record Eastside Music Anes Rap, yo Barrio México en alta Mangala Frecuencia El Chapo El Príncipe ¿Sabes como es? Chilpen nigga Yeah Rolling 45 Skimo Dominican Blow Bitch Con todo el peso Tienen un problema Encima de Victory Flow La amenaza musical Los Mamey City Con todo el peso record El Sicario Lilical RD así es que somos Si yo le llegue a la barra ¿Sabe Toto? Toto 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 Toto